Hola que tal amigos de Call Gamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión si señores, a cargo del FIFA 17, estamos completando los partidos de primera línea en este fin de semana, ya hemos hecho el del Manchester City vs Arsenal, ya lo hemos subido al canal, vamos ahora con el Everton vs Liverpool, la plantilla más barata, en la cual nos dice que nos piden un jugador del Everton, un jugador del Liverpool, nacionalidades 5, o sea deben ser diferentes, oro todas y química del equipo 90, eso nos va a permitir que sea muy muy barato, el equipo lo pueden ver ahí, me ha salido por 4600 monedas, algunos jugadores comprados pues por arriba de su precio de descarte, de pronto ustedes la puedan sacar más barato y eso sería genial, si la haces así como te la estoy diciendo, me gustaría que escribieran en los comentarios en cuanto te ha salido la plantilla, muy bien, vamos entonces a, vemos que ya cumplimos todos los requisitos, tenemos los exactamente 90 de química, ninguno con lealtad, así que no necesitamos lealtad, nada de eso, entonces da los 90 saltos, no van a tener ningún problema, empecemos por el portero Vito Manone, comprado por 350, línea defensiva, empezamos por Tiago Llori, 800, ¿por qué 800? porque es del Liverpool, entonces estamos cumpliendo la primera condición, al igual que acá al lado del Everton, Ramiro Funes Mori, comprado por 850, son los costosos, lo demás todo es precio de descarte, Luis Carlos Correira, 350, creo que es en los mínimos 300, Artis, Aritz, perdón, El Ustondo, 350 monedas, acá al medio campo defensivo tenemos a David Timor, comprado por 300, acá tenemos a José Naranjo, comprado por 300, también, Fran Mérida, comprado por 300, Pablo Fornals, comprado por 350, Juan Pablo Añor, comprado por 350, y el delantero Marco Livaja, comprado por 350, eso es lo que va a corresponder a esta plantilla, muy sencilla y muy barata, la más barata de todas, a menos, bueno, la primera, en esas he tenido líos porque no hay muchos jugadores de esa liga y de esos equipos, entonces es un poquito complicado, pero espero tenerla después de completar estos tres desafíos, o sea, los tres últimos, terminar con esa, ¿vale? Por ahora entonces vamos a enviarla, y nos han dado, entonces, desafío completo, ganó este pack de oro Jumbo Premium, el de 15.000 monedas, o sea, nos hemos gastado 4.600 y hemos conseguido un pack de 15.000, así que muy buena la ganancia. Muy bien chicos, como he dicho en el video anterior, los sobres los voy a abrir con el video siguiente, el de Bayer vs. Erebel Leipzig, creo que se pronuncia así, voy a abrir todos los sobres que me han dado, entonces no se pierdan ese video para ver los sobres, y de últimas dejaré el del MEP, que ese sí me tomaré el día de, pues un poquito más de tiempo para hacerlo, pues un poco mejor, un poco más viable, ¿vale? Si tienen alguna pregunta o sugerencia, no olviden colocarlo acá en la sección de comentarios, si les ha gustado, les ha servido este video, no olviden dejar su like, eso me ayudará muchísimo, y me gustaría ver muchos likes en estos videos. Si no se han suscrito, por favor chicos, es hora de suscribirse, así les llegarán todas las actualizaciones de los videos que subamos, ya sea de FIFA o de otro, pues ahorita estamos solo con FIFA, pero fácilmente podremos estar subiendo muy seguido, dependiendo de las plantillas que salgan, recuerden que hay plantillas que salen de un día para otro, entonces trataré de hacer las que se puedan realmente, y suscribiéndose, así les llegarán las notificaciones rapidito. Amigos, muchas gracias por ver este video, no olviden que soy Andrés de Colgamer, nos veremos en uno próximo, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!